El equilibrio El equilibrio La distribución del peso de la moto, del piloto y las fuerzas dinámicas determinan la presión en la huella de contacto sobre el asfalto. Normalmente el peso se distribuye 60% atrás y 40% adelante. Debido a que las motos han sido diseñadas para que atrás soporten la mayor carga y por ser la rueda de tracción Una moto en movimiento tiende a mantener el equilibrio debido a varias razones físicas El efecto giroscópico de las ruedas crea una resistencia al cambio de su plano de rotación, manteniendo la moto vertical Mientras el lanzamiento de la horquilla, dependiendo del estilo de moto, logra que el eje sobre el que gira la rueda se sitúe delante del punto de contacto de la llanta con el suelo Esta distancia se denomina avance de la rueda Cuando la rueda se dobla hacia algún lado, cuando la moto está en movimiento, se origina una fuerza lateral que devuelve la rueda hacia la dirección de marcha Como una autoalineación de equilibrio direccional Si el eje de la dirección fuera perpendicular al suelo, anulando el avance de la rueda, la moto sería inmanejable Porque ésta daría vueltas constantemente a la más mínima desviación, como sucede con las pequeñas ruedas de los carritos de supermercado Cuando la moto toma una curva, lo hace inclinándose hacia ese lado y el equilibrio lo alcanza cuando la fuerza de la gravedad que empuja a la moto y al piloto hacia el asfalto La moto es contrarrestada por la fuerza centrífuga que intenta levantar al piloto de la tumbada y que siga una línea recta Si la moto viene con un equilibrio de fábrica, ¿qué puede desestabilizarla? Las maniobras incorrectas Como apoyarse sobre el manilar de forma asimétrica o como punto de apoyo o los traslados de pesos inapropiados Mantener los brazos relajados es la primera norma técnica que se debe respetar cuando se conduce una moto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!